Pero es que me parece intolerable. Yo podría calificar el eje de la castellana o Valdebernardo, pero desde luego no nos va a dar lecciones. El Ayuntamiento de Madrid es de sostenibilidad y tampoco es el padre de la criatura, tampoco es el que va a decidir qué hace al corcón. Es intolerable. Señor Gallardón últimamente está haciendo una política victimista. Y sobre todo este proyecto, le pese o no le pese, está aprobado. Está aprobado. Y es el proyecto más sostenible de la Comunidad de Madrid.